Hablo con Laura Vanela Ortiz. Así es. Hola, ¿cómo estás? Habla Eduardo Ruiz, gerente aquí del Hotel Magic, no sé si lo ubicas. ¿Del hotel dónde, perdón? Magic, así se llama el Hotel Magic. Magic. Ajá, queda aquí por la chichen. Bueno, encontré yo en un portal donde nosotros, todos los empresarios, tenemos un portal donde las solicitudes de empleo digitalmente se almacenan, se suben a este portal y nosotros, si hay algo que nos interese, pues obviamente nos ponemos en contacto, ¿verdad? Ajá. A mí me interesaría, yo leí tu solicitud y me interesa mucho el tema de masajista, yo no tengo realmente las chicas que teníamos, dos de ellas acaban de salir, una de ellas se cambió de residencia, se fue a vivir a Nayarit y otra de ellas pues ya no pudo venir porque pues creo que estaba embarazada y entonces, bueno. Ajá. Se trata de lo siguiente, Laura, te repito mi nombre, Eduardo Ruiz, para servirte. ¿A qué? El motivo de mi llamada pues es para platicar contigo, no sé si ya tengas trabajo, si ya hayas encontrado algo, si actualmente pues estés ya laborando, no sé. Ajá, no, aún no estoy laborando. Sí. Está como que en trámites, pero aún no es nada en concreto, vaya, estoy como que lista de espera aún. Ya, mira, pues el motivo de mi llamada es precisamente porque tengo una propuesta, antes que otra cosa quiero decirte que con todo el respeto del mundo te hablo y con toda la honestidad posible también, ojalá que así también lo tomes, ¿verdad? Ajá. El trabajo en el hotel es muy sencillo, realmente sí, en efecto son masajes, pero otro tipo de masajes, ¿verdad? ¿Pero qué, verdad? Otro, otro tipo de masajes, o sea, no sé si me doy a explicar o sea. Ah, ok, 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 ya. Ok, perfecto. Entonces, te platico primero, antes de que tú me digas, ¿sabes qué? Si me interesa o sabes que no me interesa, tienes que conocer obviamente cómo está, cómo funciona. A nosotros, a las chicas, les damos dos o tres servicios por día, no es tanto, pues obviamente el final ya lo conoces de cada masaje. Tenemos clientes, una cartera de clientes, y aquí tenemos la oportunidad de que la chica puede escoger incluso al cliente, ¿verdad? O sea, aquí funciona al revés. Es la oportunidad y es la variedad y es la emoción que le brindamos a nuestros clientes, que las chicas escogen ellas mismas al cliente. Después, bueno, tenemos dos días de descanso entre semana, puedes escoger de lunes a viernes. Si tú quieres dos días pegados, pueden ser pegados. Si quieres dos días alternos, lo podemos hacer también sin ningún problema. Parte importante, el sueldo, ¿cuánto ofrecemos? Nosotros ahorita, por, digamos, tú que serías de nuevo ingreso, estamos ofreciendo cuatro mil trescientos pesos por semana. Entonces, pues digo, ya si hacemos la suma, hablamos más de dieciséis mil pesos al mes, lo cual pues se convierte en una buena entrada para pues estar aquí y ahí. Vivir bien, vivir cómodamente, ¿no? Aquí en Cali. No sé cuánto tiempo tengas porque leí que no eres de acá, eres de Jalisco, ¿verdad? Sí, soy de Puerto Vallarta. De Vallarta, exacto. No sé si ya antes ya te habías dedicado a esto, este, Lau, o sea, algo nuevo para ti. Pueden surgir muchas dudas, ¿eh? Pueden surgir muchas preguntas. No, realmente, este, mis servicios han sido siempre en la hotelería y nunca me he entrado a eso y yo creo que la verdad, digo, por el momento no estoy interesada. Sí, mi trabajo solamente es profesional, pasaje y nada más, nada más de estándar. No, yo entiendo perfectamente, pero no sé si actualmente ya tengas, es un tanto difícil conseguir trabajo aquí en Cancún cuando no tienes una buena recomendación. Ajá. Como te digo, yo tengo el contacto con, pues, con la mayoría de hoteleros, con mayoría de SPAS, que se dedican, pues, a eso precisamente, y también servicios como los que yo otorgo. Mi pregunta es, ¿no te interesa por el sueldo? ¿Qué te parece si como última oferta te puedo dar 5 mil pesos a la semana? Eh, no. O sea, o dime cómo podríamos hacerle, porque, mira, o no sé si ya tengas trabajo realmente, no sé si ya hayas conseguido. No, 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 es que estoy todavía en el listado de espera, pero eso no, eso no tendría y ahora sí que yo no, yo no hago el servicio. ¿Sabes cuánto tiempo tardan, perdón que te interrumpa la palabra, ¿sabes cuánto tiempo tardan las personas en el listado de espera? ¿Años? No. ¿Años? O sea, pueden tardarse años. Yo te estoy ofreciendo la manera, no es fácil, yo lo sé, pero está cómodo, está cómodo. Entonces, mira, no me digas ahorita si sí o si no, nada más dime que lo vas a pensar. Ok, lo voy a pensar. Yo con eso me conformo, te digo, tenemos la oportunidad, pues, de que tú tengas la manera de escoger a las personas a quien tú quieres darles el masaje, ¿verdad? Sí. Tenemos buenos clientes, tenemos gente, pues, adinerada. Ajá. Tenemos personas físicamente atractivos. Sí. Tenemos incluso, bueno, lo vas a pensar, te ofrezco 5 mil pesos a la semana. No puedo más. No puedo más. ¿Cuándo te puedo marcar? No te quiero presionar, pero te puedo marcar al rato. Ah, sí, está bien. 5 mil pesos. O, ¿qué tendrías que pensar? Digo, no sé si lo tengas que consultar. Es que realmente no, es que realmente no, no, nunca he hecho eso. Bueno, pues, por algo se empieza, siempre, por algo se empieza. La mayoría de chicas que trabajan aquí con nosotros tampoco, pues, algunas sí ya habían experimentado otras, pues, como tú, que tampoco, si tú quieres, podríamos platicar con una de ellas para que te platique cómo, cómo empezó, cómo se dio seguridad, cómo se le fue quitando la pena. A veces, muchas veces es por la pena, no tanto por otra cosa, sino por la pena que te pueda dar, que digan, ay, no, pero aquí es totalmente discreto. Somos 100% discreto, somos una empresa ya más de 15 años, nos avalan. Entonces, estamos, pues, certificados incluso, ¿verdad? Ajá. Son 5 mil pesos. Yo no te puedo dar más, quisiera, a medida que pase el tiempo, según el servicio, ya también más propinas, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Pero digo, son 5 mil pesos. Me urge, 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 Lau, que me des una respuesta. Ajá. Entonces, pues, yo no creo que tengas algo más que pensar, o no sé si es por el dinero o por la... Yo no, pero bueno, pero... ¿Puedo ver alguna compañera? Te soy, te soy bien sincero, a mí me interesó tu perfil, porque vi tu fotografía, entonces a mí me interesó mucho tu perfil, tienes lo que nosotros buscamos. Ajá. Entonces, este, Lau, tú no sé si sea un sí o un sí, o quieres que platiquemos con las chicas, vamos, nos citamos en un lugar donde tú nos digas, este, y pues platicas con ellas, y verás que son personas comunes y corrientes, como todos, como todas las personas que andan en la calle, pues es un trabajo, finalmente. ¿No? Pues yo, yo voy a ser un... Mira, te voy a platicar, te voy a pasar, tengo aquí, bueno, le llamamos Canela, ella, su nombre aquí en el spa, en el hotel es Canela. ¿Me permites que platiques con ella un minutito nada más? ¿Por qué? Nada más un minutito, te la voy a pasar, para que, pues, cualquier duda que tú tengas, ella te va a platicar la experiencia que ha tenido, es una de las personas que no quería al principio. Y como te digo, te puede sonar a lo mejor muy extraño, muy raro, pero nosotros te podemos ver en el lugar y con las personas que tú nos digas, digo, finalmente se trata de trabajo, no de algo malo, ¿verdad? Ajá. Te paso a Canela. Canela, es Lau, este, le estamos ofreciendo el trabajo, entonces para que le... ¿Cómo se llama? Es, este, Laura. Laura. Sí, anda. ¿Le dijiste mi nombre o le dijiste? Sí, Canela, Canela. Ah, ok, gracias. Ajá. Bueno, pues, si me permites, te puedo contar mi experiencia, ¿te gustaría? A ver, dime. ¿Sí? Bueno, ante todo, mucho gusto, soy Canela, o sea, quiero que te quede claro que una vez que pisas la empresa, la verdad es que de las mejores empresas donde puedes trabajar, sinceramente, yo he trabajado en telefonía, en hotelería, en otros lugares, Ciudad de México, Guadalajara, Yucatán, en todos lados, pero nunca, te prometo, me habían tratado como me tratan aquí, de verdad. Y también hay confidelidad, por eso precisamente a mí me dicen Canela, o sea, te podemos buscar un apodo si tú quieres, o sea, puede ser Algodoncito o no sé si lo prefieres, igual y otro nombre como Yadira o Yesenia, no sé si alguna vez te has querido, Zafiro también sí, o sea, si tú alguna vez te has querido llamar de otra forma, pues también te puedes llamar y eso está muy padre porque te dan la confianza de elegir tu nombre. Y sobre todo la lana, o sea, el dinero es muy bueno. Por ejemplo, yo empecé ganando, este, dos mil quinientos y ahora ya gano ocho mil, o soy de las que más ganan, precisamente porque yo hago mucho esfuerzo, o sea, de verdad, mi perseverancia, sobre todo, ya me llegó hasta aquí, o sea, hasta ganar ocho mil pesos semanales. Dime, ¿lo has ganado alguna vez? Sí. ¿Ah, sí has ganado ocho mil pesos semanales? Sí, de hecho, bueno, sí, básicamente, he ganado hasta treinta mensuales. No, pues es que, por ejemplo, yo no lo había ganado hasta que llegué aquí, o sea, en el Hotel Magic me tratan increíble, y aparte, o sea, te vas a enamorar de los clientes, no sabes, o sea, todos son súper lindos, o sea, me han llevado a hoteles de la zona hotelera, que o sea, tú no tienes, o sea, ni la menor duda, o sea, padrísimos, me han llevado a tour, a Isla Mujeres, ¿conoces Holbox? No, no lo he conocido, pero... Pues lo puedes conocer, mi reina, o sea, la experiencia está padrísima, te lo prometo, o sea, te dan alcohol, o sea, lo que te guste, te tratan también, ¿tienes hijos? Porque si tienes hijos, hasta inclusive a veces te dan regalos para ellos. No, no tengo hijos. Y también, pues, si tienes tu mami o algo, tiene algún problema, o sea, a mí me han sacado de muchos apuros, en serio. Sí. Y tengo como dos o tres que ya son frecuentes. Ajá. Y todo el crédito es mío, nadie me agarra nada. De hecho, bueno, ya te voy a comunicar de nuevo, ¿vale? Sí, de acuerdo. Ok. Muchas gracias. Gracias, Karen, gracias, Karen. Bueno, Lau. Hola, sí. Pues, mira, como te digo, es una empresa, como te decía, ¿verdad? Ajá. No sé si hoy en día no tienes nada, aparte, pues, el día que tú digas, ¿sabes qué? Ya conseguí algo, con permiso, gracias, pues, también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué piensas? ¿Tienes alguna otra duda? A mí me encantaría, me encantaría que nos viéramos, que lo platicáramos personalmente, donde tú me digas, no, no pienses que yo quiero citarte en algún lado, ¿no? Bueno, donde tú me digas y con quien tú me digas, yo, pues, nada más te quiero ofrecer el servicio, ¿verdad? Ajá. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien si nos vemos? No. Muchas gracias. Dentro de los... Muchas gracias, pero yo creo, no, no. Dentro de los clientes que nos visitan, están personas, como te decía, pues, adineradas, hay otras personas que son muy, pues, atractivos físicamente, como los locutores de La Zeta. No sé si alguna vez hayas escuchado. No. Es una estación de radio donde hacemos bromas como esta. No sé si alguna vez hayas escuchado. ¡Lau! ¿Cómo estás, hermosa? Ay, ya nos colgó. Pensó que sí era cierto. ¿Dónde? No, viejo. Viejo. ¡Lau! No manches, ¿por qué nos colgó? ¿Será que sí se emocionó? Oye, a lo mejor ya estaba por decir que sí. No es cierto. Zafiro, ¿estás ahí? A mí... Nadie sabe qué es Laura Vanela Ortiz, ¿eh? Ni la vayan a buscar así en Facebook. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, pobre! ¡No manches! Está pobrecita. Oye, ¿quién le hizo la broma? De parte de Armando Granado, su amigo que también viene allá de Puerto Vallarta, Jalisco. ¡Híjole! Donde hubiera dicho que sí, hubiera estado realmente chida. Le pintamos bonito. Ha ganado hasta 30 mensuales cámaras, pues, ¿qué? Uy, yo hasta yo me estaba animando y dije, ah... Ha venido chamoyas con el negrillito. Esto que en Canela gano 8 mil y... Fíjate, fíjate. Desde el sureste de México.